Yo quiero que el que vino aquí a gozar esta noche Vayan, vayan sacando los pañuelos Y vamos a cantarle al viejo Peque Mamba Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Santo Echa el limón con los ojos ¡Ay, no! ¡Pues échale, véntele! ¡A la poderosa, no! ¡Ni a Franklin! No importa que me critiquen, voy a cantarle a los misterios Y el primer saludo es a la gente de este pueblo ¡Ay, ay, ay! ¡Para la gente de este pueblo! ¡Que viva Maitresilí y la Virgen de Alta Gracia! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la Virgen de Alta Gracia! Yo le voy a mandar un saludo a mi amiga la poderosa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la San Miguel y también Papá Leboa! ¡Ay, ay, ay! ¡Y también Papá Leboa! Yo le mando otro saludo para Mauricio Antigua Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya ¡Santo! ¡Échale limón por los ojos! ¡Ay, no! ¡Pues no le llegamos! A la negra no ¡Ese es buena! Ahora vengo a saludar para cantarle al lombiterio Y el primer saludo es a Anaísa y a Candelo Que el viva me traes y lí y la vengan de alta gracia Yo le mando otro saludo para Sandra y el Limón Y a San Miguel, 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 a San Miguel Que te confío yo, tú eres mi patrón de mi vida, de mi suerte Siempre acompáñame, cuídame siempre, siempre acompáñame, cuídame siempre San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel ¡Palo, palo, palo, palo! Santa Marta Dominador Santa Marta Dominador Santa Marta Dominador Santa Marta Dominador Tú no querías santo, pues está amasando, pues está amasando, pues está amasando Báilalo como quiera Abriendo y cerrando Chiquilín, ahí sí pega Yo llamo a la morena y subió la correa Yo llamo a la morena y subió la correa Se subió, ya subió, ya subió, ya subió, ya subió, se subió Palo, 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 palo Oye Luis, qué bendito es Uy O mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar O mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar Échalo, palo, palo, palo Cándelo, cándelo, cándelo se dice Cándelo, cándelo Yo llamo a papá, cándelo, 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 cándelo no es ni aquí Cándelo, 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 cá ¡Candelo, bebé! ¡Candelo, candelo! ¡Candelo, candelo! ¡Candelo, bebé! ¡Candelo, candelo! ¡Candelo, bruma! ¡Candelo, palo, palo, palo! ¡Santiago es! ¡Oh, ay, hombre! El patrón Santiago montaba su caballo ¡Santiago, ay, hombre! La gente la trescientas montaba su caballo ¡Santiago, ay, hombre! Todo el que ha traído usando montaba su caballo ¡Santiago, ay, hombre! Amor y la antigua montaba su caballo ¡Santiago, ay, hombre! Mi amigo y a Calo montaba su caballo ¡Santiago, ay, hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Santiago es caballo! Agarra Gusa Miguel y monta su caballo Vamos así, así, así ¡Vamos viejo! ¡No! ¡Así, no!